Bueno, nosotros tenemos la mente en todo, nosotros tenemos la mente también en el estadio, de hecho, por ejemplo, el cuidado del césped, que se ha notado una mejoría importante en este comienzo de temporada, lo realizamos desde la empresa encargada del Instituto Insular de Deportes, y tenemos también un informe de seguridad de la Liga de Fútbol Profesional, que nos ha pasado a la Unión Deportiva Palmas para determinadas obras que hay que acometer en el estadio, más allá de lo del acercamiento del graderío, y el acercamiento del graderío, agosto es un mes muy parado para la construcción, la empresa adjudicataria SACIR está estudiando con la dirección de obra las distintas opciones para que el transcurso de los trabajos sean lo más rápido posible y que además causen el menor trastorno a los abonados, entre los cuales ya estamos nosotros, y por tanto, bueno, esperamos que entre final de septiembre y principio de octubre comiencen los trabajos, pero no tenemos una fecha fija, definida, exacta en este minuto, porque lo que queremos es empezar y empezar y no parar después y hacer las cosas bien, es una obra muy delicada, con público a lo largo del año y con una estructura que hay que organizar muy bien, y no queremos dar ningún paso en falso, pero el Cabildo, su decisión está más que tomada, está adjudicada la obra y si no es a final de septiembre empezará a lo largo del mes de octubre. Gracias.